Sigue la escribidera, nomás que ya no tuvo canciones. Ya ni ver, pero. Ya se va la vida, ya se va el amor, y siempre acomplejado, y siempre en el dolor, de un futuro incierto, siempre aprenderás, y de algo estoy seguro, de que nadie volverá, ya aprendí a vivir soledad, yo de nada espero una salida, me perdí del tiempo y quizá, voy dejando huella en esta vida, ya camino el mundo al revés, yo me entrego a todo y sin medida, ya de heridas tengo y de más, y un cuaderno lleno de mentiras, de ignorantes no vivo más, y mi vida hoy se apaga sin ti. Hola, chulada de música.